El CENASA declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días calendario, debido a la presencia de influenza aviar, altamente patógena, en aves domésticas. Ante ello, es necesario que toda la comunidad sepa que queda prohibido movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo desde las zonas consideradas FOCO. Trasladar aves domésticas vivas y sus productos de riesgo dentro del territorio nacional sin certificación sanitaria otorgada por el CENASA. Ingresar aves a los predios positivos e influenza aviar de alta patogenicidad. Realizar ferias, exposiciones, eventos gallísticos y demás concentraciones de aves en el territorio nacional. Manipular, sin equipos de protección personal, aves con síntomas o sospecha de influenza aviar. Ante el incumplimiento de estas y otras medidas sanitarias, se dará lugar al comiso y destrucción de las aves domésticas y sus productos, así como a la adopción de medidas administrativas preventivas inmediatas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.